De manera muy preocupante, presentaré por segunda ocasión en un lapso menor a los seis meses una denuncia ante la autoridad competente en este tribunal por la entrega física de mis proyectos, tanto a los medios de comunicación como a las partes recurrente y tercero interesado en este expediente. Lo tuvieron dos medios, el Universal desde el fin de semana, Milenio ayer diciendo además que tiene en su posición los dos proyectos tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como el que se impugna a Ricardo Anaya. Hoy hay buenas noticias para el pueblo de México. Tiran la candidatura de García Cabeza de Vaca. Con cuatro votos a favor de quitársela y uno en contra de este señor Rodríguez Mondragón le quitan la candidatura. Este es un traidor, amigos y amigas. Además, la magistrada Otalora hace una grave denuncia que filtraron el proyecto al Partido Acción Nacional. Amigos y amigas, algo muy grave. Vamos a ir a la opinión del periodista Jorge Armando Rocha y después vamos a ir a un video de Otalora, la magistrada y vamos a ir a otro video de otro magistrado donde hace una denuncia. Vamos a ir al video de Jorge Armando Rocha. ¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tan lejos del fuero y tan cerca del PAN. Se ha caído su candidatura plurinominal a la Diputación Federal Panista porque el Tribunal Electoral señala que no es elegible porque se le suspendieron sus derechos políticos electorales tras dos órdenes de aprehensión en su contra. Se quedó solo el magistrado calderonista Reyes Rodríguez Mondragón quien abogó por Cabeza de Vaca, dijo que estaban parados ante las órdenes de aprehensión y gozando de su libertad. Así que, bueno, pues de acuerdo al criterio de los demás magistrados el señor es prófugo de la justicia y vaya que robó como gobernador de Tamaulipas hay que recordar lo que expuso la FGR cuando le quitaron el fuero un caudal de bienes de más de mil millones de pesos y saqueó por acá, saqueó por allá así que no se diga perseguido político tumbada pues la candidatura de Cabeza de Vaca no será diputado federal del PAN y no tendrá fuero. En el recurso de apelación 102 tratándose de el registro de la candidatura a diputado federal por representación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca no hay una orden de detención vigente porque hay también suspensiones de amparo como puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad y no puede ser detenido y no hay actos positivos que en caso de un requerimiento judicial de presentación ante la autoridad o de ejecución de la detención pues no hay ningún acto que demuestre que está en este supuesto de prófugo de la justicia. Vamos a ir al video de la magistrada Yanine Otalora donde se queja de la filtración del proyecto fue filtrado el proyecto Acción Nacional a los fanistas amigos y amigas vamos a escuchar la acusación que hace y seguramente fue Rodríguez Mondragón el que la filtró ya que votó a favor de García Cabeza de Vaca De manera muy preocupante presentaré por segunda ocasión en un lapso menor a los seis meses una denuncia ante la autoridad competente en este tribunal por la entrega física de mis proyectos tanto a los medios de comunicación como a las partes recurrente y tercero interesado en este expediente lo tuvieron dos medios el Universal desde el fin de semana Milenio ayer diciendo además que tiene en su posición los dos proyectos tanto el que se impugna a Francisco Cabeza de Vaca como en el que se impugna a Ricardo Anaya esto provocó incluso que recibiera en mi ponencia dentro del expediente un escrito del tercero interesado en el que da contestación a mi proyecto y dando las razones de por qué no lo comparte otro tema que me parece muy delicado es que esta entrega de este proyecto este proyecto fue circulado internamente como lo hacemos todos los jueves y habrá información que va a ser testada este proyecto tiene información sensible entonces fue entregada información sensible de manera pública y circulando absolutamente por varios lugares la preocupación también obviamente de estas filtraciones desde adentro para que desde afuera vengan a presionar y no son una práctica judicial deseable y finalmente señalar que este expediente lleve en mi ponencia ciertamente un cierto plazo lleva seis semanas aproximadamente tiempo suficiente para que las partes pudiesen consultar el expediente y solicitar cuantas audiencias querían justamente en torno a este tema pues ya escuchamos a la magistrada Yanine Otalora un grave precedente alguien de los mismos magistrados está filtrando información a la oposición a los medios de comunicación para favorecer al cliente que era García Cabeza de Vaca y quien más Rodrigo Mondragón amigos y amigas lo bueno de todo esto es que se le acabó el jueguito a García Cabeza de Vaca un prófugo de la justicia hay que recordar que encontraron en uno de sus ranchos camionadas de huesos humanos así están las cosas y goza más de goza más de 48 mil hectáreas el señor casi Tamaulipas es de él amigos vamos a escuchar otra exposición de otro magistrado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal de representación proporcional en la posición número uno de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral el proyecto propone revocar el registro del candidato al resultar ineligible porque se acredita la suspensión de derechos políticos prevista en el artículo 38 fracción quinta de la Constitución General al actualizarse las condiciones necesarias para considerar que está sustraído de la acción de la justicia en primer lugar se acredita el elemento de carácter normativo porque existen por lo menos dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra sin que hayan prescrito las acciones penales asimismo se actualiza la condición de naturaleza fáctica ya que el candidato se ha sustraído de la justicia para evitar ser sujeto a proceso penal en virtud de que obran en el expediente diversas constancias que acreditan que las autoridades del Estado mexicano han desplegado acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión giradas en su contra en consecuencia se propone revocar el registro del candidato referido por lo que en el plazo de 48 horas el Partido Acción Nacional deberá solicitar la sustitución respectiva ante la autoridad administrativa electoral enseguida doy cuenta con el recurso de apelación 108 de este año interpuesto por Morena para controvertir el registro otorgado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la candidatura a la senaduría por el principio de representación proporcional postulada en el lugar número 3 de la lista única nacional del Partido Acción Nacional el proyecto propone confirmar el registro respectivo porque no se actualiza la suspensión de los derechos políticos del candidato denunciado que hizo valer el partido actor esto debido a que no acreditó uno la existencia de una orden de aprehensión sin que haya prescrito la acción penal y dos que el candidato denunciado se encuentre sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto a proceso penal a continuación me refiero al recurso de revisión 284 interpuesto por el Partido Acción Nacional para controvertir el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que desechó vamos a escuchar al diputado Sergio Gutiérrez Luna que opina de la cancelación de la candidatura plurinominal de García Cabeza de Vaca vamos a ir al video para que le niegue el registro en cuatro rubros el señor no es ciudadano mexicano es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana el señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circuncepción el señor es un prófugo de la justicia y conforme al artículo 38 tiene suspendidos sus derechos políticos electorales y el señor está inhabilitado según consta el registro de la Secretaría de la Función Pública y ahora les exigo las pruebas para que le niegue el registro pues esto es lo que está sucediendo hoy con García Cabeza de Vaca amigos con esto me despido ya sabes si te gustó suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante suscríbete al canal nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau